El abordaje no solamente es el de la concientización y la visibilización, sino también el de buscar de manera colectiva estrategias, precisamente para individualizarlo, tenerlo en claro y ver qué salidas podemos encontrar más allá de la cuestión legal. Porque como que siempre nos quedamos como que la ley es la única herramienta y si bien es una herramienta que sirve, no es la única, sino que necesitas un montón de otras acciones, en este caso colectivas, para poder llevarlas adelante y que esos principios o pautas que te da la ley puedan ser efectivas en realidad. ¿Cuáles son esas acciones o estrategias? Bueno, básicamente como este curso ha sido organizado también dentro del marco de las capacitaciones que se dan desde los gremios, para los docentes y público en general, un poco la estrategia que se va a plantear desde nuestro punto de vista y desde nuestra formación es una estrategia colectiva, que va no solamente, ya te digo, por ahí de hacer una denuncia, sino de organizarse, ya sea con cuerpos delegados, con organizaciones o grupos autoconvocados que por ahí estén interesados en la materia y que puedan generar otro tipo de acciones que realmente sean útiles. Ya te digo, la cuestión legal a veces es muy acotada, precisamente porque la ley te dice es esto y es esto. ¿Hay diferencias en estas situaciones de violencia laboral entre el ámbito público y el ámbito privado? Sí, hay diferencias. En Córdoba, como te decía, no tienen ley provincial, de hecho en todo el país no hay una ley nacional y salvo algunas provincias que han legislado de manera particular, es muy escasa la legislación. Y la poca legislación que hay habla solamente del ámbito público, es decir, lo que pasa dentro de la administración pública y también dentro de esta administración pública solamente tienen en cuenta en su mayoría todo lo que es una relación jerárquica, dejando de lado todo lo que sería, por ejemplo, la violencia entre pares o de inferiores a superiores, que también es violencia laboral. Y hay diferencias porque, por ejemplo, en el ámbito privado no hay ninguna norma que regule. Entonces, por ejemplo, en las empresas queda librada generalmente una acción por violencia laboral como una situación particular. Córdoba en ese aspecto, en la provincia han hecho un protocolo después del caso Paluch-Charrúa, que fue en el 2017, y tienen un protocolo que se aplica a las empresas privadas, que yo creo que debe ser una de las pocas provincias, sino la única que tiene esto. Y es particular porque, precisamente, al ser privado, muchas veces la injerencia del Estado queda afuera. Y la violencia en general debe ser considerada una cuestión pública, porque las repercusiones que tienen, no solamente en las personas, sino en el ámbito en que estas personas trabajan, viven, en la escuela, en todos esos lugares, producen un menoscabo también en las relaciones sociales y en general. De ahí la necesidad de que sea considerado pública.